¡Suscríbete al canal! En los cuales son el Pyramix Kiggy Bell versión 1 versus el Pyramix Kiggy Bell versión 2 y empezamos ya Y bueno muchachos porque ustedes lo pidieron les vamos a traer la comparación entre Pyramix Bell versión 1 y el versión 2 Vamos a sacar de caja ambos en versión negra Porque el sticker no hay Y bien antes de ver con los accesorios con los que vienen cada cubo vamos a ver a primera vista las diferencias en el diseño Y bien vemos el cambio de tonos en la mayoría de las caras Como podemos ver en la versión 2 es un verde mucho más encendido En el azul la versión 1 viene a ser me parece un poco más celeste Y en la versión 2 un azul más fuerte El rojo es bastante parecido simplemente que es más encendido en la versión 2 Al igual que el color amarillo Y bien otra diferencia que podemos notar en el diseño del cubo Es en los espacios que hay entre las piezas Que en la versión 1 es nulo Es decir no hay espacios En cambio en la versión 2 hay pequeños espacios o bordes entre piezas Me parece que esto ayuda bastante a la hora del agarre Y bien podemos ver que en ambos Pyramids se sigue manteniendo el color primario con algunas diferencias En el versión 2 viene con rieles que hace que el lubricante se quede mucho más tiempo A diferencia de versión 1 que no tiene Además que a simple vista podemos notar los imanes Y a continuación veremos por qué en el versión 2 se notan los imanes a diferencia de versión 1 Y bueno una gran diferencia por no decir la más notoria Son los imanes que sobresalen en el Pyramids versión 2 Me hace recordar bastante a lo que son los cubos de la marca GAN En 3x3 en los X, XS y X versión 2 Que se nota el imán por sobre la pieza Además no solo puedes ver los imanes sino que también puedes cambiar la fuerza de estos Con esta llave que viene en el versión 2 a comparación del versión 1 Vamos a hacer una prueba de cómo lo podemos cambiar la fuerza del imán Como podrán notar el cambio de la fuerza del imán es bastante intuitivo Ya que en la misma pieza en los rieles te dice más y menos lo que quiere decir Para qué lado va la intensidad de la fuerza del imán Cabe resaltar que solamente tiene 3 fuerzas Lo podrán notar a la hora de cambiar que viene de menos una fuerza Luego cuando va al medio es otra Y cuando va más hacia la izquierda es la que mayor potencia del imán tiene Esto es igual en todas las piezas Igual en PCubers esta diferencia que les he mostrado son las más notorias En el versión 2 Pero de igual manera el versión 1 salido de caja es bastante bueno Sus imanes son fuertes para los que les guste la fuerza de imanes de esa manera Pero en el versión 2 es mucho más ajustable Quiere decir si no te gusta la fuerza de imán fuerte que viene en el versión 1 A esto le puedes modificar Además que como dije esas hendiduras por así decirlo Entre piezas hacen que tenga un mejor agarre Y bueno PCubers espero que les haya gustado este video También espero haber aclarado sus dudas respecto a estos dos grandes pirámides Y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!